oración ante el dolor por la pérdida de un ser querido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús aquí estoy en tu presencia en este momento clamando la luz de tu santo espíritu tú dices en tu palabra venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré aquí estoy señor he venido con el corazón oprimido y con el alma hecha pedazos necesito tu ayuda la verdad es que el dolor que me embarga en este momento está fuera de mi control y ni siquiera soy capaz de decir nada sólo quiero gritar llorar te pido que me ayudes en este difícil momento pues no puedo tener paz en mi corazón no entiendo por qué ha sucedido todo esto y no sé por qué aquí diga el nombre de su familiar no entiendo por qué ha fallecido pero en medio de mi dolor quiero darte gracias por todos los momentos que me permitiste compartir con diga aquí su nombre por todo lo que aprendí de él o de ella y por los momentos alegres que compartimos juntos también te pido perdón por los actos de desamor que cometí con él o con ella o por los momentos en que le hice entristecer su corazón o que no le dejé ver tu rostro en mis acciones en mis comportamientos yo sé que tú dispones las cosas para bien de quienes te aman y aunque no entiendo en este momento tan duro te doy gracias porque sé que tú quieres un mayor bien para mi vida y para el alma de diga su nombre toma señor mi corazón en este momento y te pido que derrames el bálsamo de tu amor en esta herida tan profunda que por momentos parece llevarme al borde de la locura que me deja sin aliento y a veces me hace desfallecer sentirme sin fuerzas y sin respiración clamo a ti mi Dios te pido que me ayudes a aceptar esta tan dura situación y aceptar tu voluntad me abandono en tus divinas manos porque sé que de ti proviene todo consuelo y tú eres el único que puede sanar mi corazón te pido que me animes y no me dejes flaquear ante este dolor ayúdame señor a ser fuerte ayúdame a ser valiente y sereno ayúdame señor a tener paz la paz de un corazón que verdaderamente cree en ti para poder darle fuerzas a los que me rodean porque sé que también ellos se encuentran sufriendo esta pérdida quiero darte gracias señor Jesús a pesar de que hoy no entienda esta situación hoy te digo que te amo en medio de mi dolor y que espero con anhelo tu consuelo mientras llega la hora de encontrarme con él o con ella y con todos los seres queridos en la eternidad para poder gozar de tu rostro eternamente amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 Amén